Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Aquí nos encontramos en lo que es el acuario. Aquí estamos observando los pescados de agua dulce, como pueden ver, se ven muy hermosos. Andamos en familia, como pueden observar allí, está Mato, Elian, Ángel, Fabricio aquí. Aquí estamos haciendo un video para todos ustedes, para que aprecien la belleza del agua natural, el agua dulce. Estamos con Elian, Fabricio ya está ahí, ya pueden ver esas especies, que lindas se ven ahí, acercarle más. Esto me imagino yo, en un plato, ese que hiciste. Pues sí, nos encontramos lo que es el acuario, como les hubiese dicho, todo está muy hermoso aquí, muy acogedor. Estoy aquí, llevando lo que es el área del agua dulce. No sé si pueden ver esta vitina un poco mejor, pues los pescados se ven un poquito lejos. Aquí están más cerca estos, a ver si lo pueden ver.